Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial de Navidad. Pues nada, quería hacer este pequeño vídeo nada más para platicar un rato con ustedes, para decirles y desearles Feliz Navidad y demás, que yo sé que ha sido un año bastante extraño, ha sido un año bastante anómalo en todo lo que ya estábamos acostumbrados, ha sido un año bastante bastante duro, muchas personas han perdido su trabajo, han estado aislados, han tenido problemas mentales, de ansiedad, depresión y demás, es un año que ha estado bastante jodido en general para toda la población y yo creo que también para estas fechas es un año para estar agradecido en donde estamos, un año para estar agradecido en donde estamos, en la situación en la que estamos, en la que nos encontramos y pues nada, que espero que la pasen bien, que espero que la pasen con su familia, rodeada de gente que los aprecie, de gente que los ame y pues nada, si son jóvenes y ya sé que a veces de repente cuando uno está joven no sabe apreciar bien a la familia, pero en serio dedíquense un tiempo para apreciar a la familia porque la verdad es que no todos podemos estar con familia este año, estas fechas, yo por ejemplo no voy a poder estar con mi familia, cosa que me duele un poco, extraño a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, a todos en casa, en serio los extraño un montón, pero nada gente que el año nos ha forzado a vivir de esta manera y pues nada, por el COVID, por demás situaciones, está todo echado a perder básicamente, el año se ha ido bastante el carajo, la verdad es que yo como les digo estoy muy muy agradecido porque el año me ha ido bastante bien, he regresado a YouTube, he regresado a Twitch, estoy súper ya constante con todo este tema, me hace muy feliz todo el apoyo que estoy recibiendo de ustedes, tanto en YouTube como en Twitch, en serio ustedes son lo máximo, se pasa en cada directo, en cada video y nada, yo estoy muy feliz en término personal, ha sido un año relativamente bueno, he tenido un poco de sustos, mis papás pues se enfermaron, mi hermano también se enfermaron, estuve muy muy mal esos días, pero bueno, que nada, que ya todo ha pasado, que ya todo está mejor y pues nada gente, manténganse seguros, manténganse en casa, si no tienen que salir a ningún lado, pues no lo hagan, traten de evitarlo, traten de mantenerse pues nada rodeado de la gente que lo quieren y si tienen que pasar solos por alguna razón, pues muchísima muchísima fuerza, muchísimo ánimo, porque en serio yo sé que eso es, es bastante difícil, es bastante duro y nada gente, que yo no les quiero, no les pretendo tomar mucho tiempo en serio, a todos mis amigos, a toda la gente de la comunidad retro gaming, para toda la gente de YouTube, la gente de Twitch, a mis conocidos y a mi familia entera en serio, muchísimas muchísimas gracias por todo lo que están, lo que están haciendo, todo el apoyo que me están dando y que nada, que espero que la pasen súper bien, que la pasen súper contentos con su familia, con sus amigos y nada, que tengan una muy muy feliz navidad y que pasen felices fiestas gente, nos vemos, hasta la próxima.